Nacional España. La justicia determina que la Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia. El juez del juzgado de instrucción número 6 de Córdoba ha acordado el archivo de las denuncias presentadas contra las inmatriculaciones de la Diócesis de Córdoba sobre diferentes monumentos, entre ellos la Catedral, al resolver que los hechos denunciados carecen manifiestamente de contenido penal, dado que la inmatriculación de bienes inmuebles por parte de la Diócesis está amparada por la ley hipotecaria. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la instrucción del caso concluye que todas las inmatriculaciones se han realizado en cumplimiento estricto de la legalidad vigente y que han sido supervisadas por los registradores de la propiedad, contra los cuales caben interponer los recursos correspondientes tanto en vía administrativa como judicial. En este sentido, el auto del juez señala que la Catedral fue adquirida por la Diócesis mediante donación del rey Fernando III en el año 1236 y desde entonces ha sido poseída de manera pública pacífica y no interrumpida en concepto de dueño. Asimismo, en relación con el triunfo de San Rafael, el juez alude al informe de la Asesoría Jurídica del Consistorio de la Capital, que concluye de manera rotunda e inequívoca que no existe ningún documento que acredite o sirva para acreditar que el monumento perteneció en algún momento histórico al Ayuntamiento de Córdoba. Además, según se aclara en la resolución judicial, el Ministerio Fiscal apunta que el simple hecho de que se utilicen servicios públicos en su limpieza o adecentamiento no debe presuponer la titularidad de los bienes.